de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Aquí estamos de regreso en La Fórmula Radio y estábamos escuchando a Saúl Bonilla que fue uno de nuestros primeros invitados hace un año aquí a La Fórmula Radio en nuestro segmento Conociéndote y estamos escuchando su nuevo tema musical esta versión que está embalada y ahora está también en salsa, ¿sí o no, Raylin? Sí, excelente, buenísimo. ¿Qué pasaría, verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ética de Amigos es el título. Ajá. Me di cuenta que estaba embalada también. Sí, Ética de Amigos, así que felicidades a Saúl Bonilla y espero tenerlo pronto nuevamente por acá para hablar también de sus nuevos temas, así que felicidades, es un tipazo y es un gran artista, así que de verdad que a nuestra audiencia le invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, Saúl Bonilla, sí mismo en Instagram, así que voy a invitar antes de que se termine este mes de aniversario a Saúl de nuevo para cantar como toda la canción, ¿se acuerdan ese día tan chulo? Sí, ¿verdad? Que nos sorprendió todas las canciones maravillosas de Saúl, él como artista y su recorrido en esta música porque aquí sabemos, ¿verdad? Que solamente le prestan atención a lo mediático, pero hay tanta gente de tanta calidad interpretativa como Saúl y además con un buen... Salento fresco, joven también. Y con un buen pincel, como digo yo, así que felicidades Saúl y aquí nos quedaremos con tu tema. Señores, ¿con qué seguimos aquí en la Fórmula Radio? Señores, ustedes saben que el día de ayer fue, ayer en la noche se hizo virar un video donde dentro de un carro, de un vehículo, se escucha una pareja como discutiendo y peleando, donde se le dan unos golpes, creo que a una muchacha. La voz se parece mucho a la de la perversa, todo el mundo se volvió loco, publicó el video, habló que si era la perversa y todo eso. Así que el día de hoy la perversa tuvo que hacer unas declaraciones a través de sus redes sociales y diciendo lo siguiente. Señores, ya paren de querer involucrarme en todos los escándalos. Yo no soy la muchacha del video que anda viral, mi pareja y yo estamos muy bien. No ando en sonidos raros, ando en familia y trabajo. Gracias. Ahí está. Ella hace su aclaración, muchas personas incluso enviaban los enlaces, el video, donde aseguraban que estaba la perversa y qué bueno que ella aclaró porque desde hace unos meses que salió su pareja de la cárcel, ha tenido como muchas situaciones, la gente han dicho que la relación terminó y también aquí ella aclara de que sigue con su pareja. Al parecer todo ha sido rumores y ojalá que las cosas le funcionen a la perversa ya que tenía un gran tiempo esperando a su pareja que estaba en la cárcel de la Victoria y ya finalmente está en la calle. No, y fíjense ustedes que hace como unos días atrás ella publicó algo de una agresión. Sí. De una agresión, publicó y se vio un video, se vio un video ella saliendo de una fiscalía que le estaban tapando como la cabeza con una toalla y todo eso y quizás la gente relaciona todas esas situaciones y en el video se escucha una voz de la joven que están agrediendo, dándole golpe, insultándole y todo y se escucha mucho la voz como de la perversa, que por eso quizás las personas se confunden. Pero qué bueno saber, tú sabes, porque al final también eso era un problema para ese muchacho que salió en este día de la justicia porque de una vez la gente entra en especulación y de una vez dice, ah, eso fue él que le dio golpe, aquello lo otro. Y qué bueno que ella acaba de aclarar de que esa no es ella y que todo está bien en su relación sentimental porque como decía Lapito, hace unos días se estuvo especulando que ella estaba en la fiscalía poniendo una especie de querella porque ella misma compartió, no sé si borracha, en las redes sociales, una serie de imágenes llorando y una cuestión y la gente entró de una vez en la conclusión de que él estaba siendo maltratada. Y ella en un momento dijo que era como una situación con su hijo que ella publicó... Eso lo acredité tú. Bueno, eso fue lo que ella dijo a Richard. Ella dijo como que estar lejos de su hijo, que el tema del trabajo, que a veces... Que allá es donde encuentra paz. Sí, que se toca a fondo y fue por ahí lo que yo asumí es que ella como ha tenido que viajar y quizá alejarse de su bebé, tenía una situación emocional y como todo el mundo y principalmente en el área artística, su desahogo son a través de Instagram. Yo dije, bueno, utilizó ahí la página de denuncia y desahogo. Sí. Es como yo lo interpreté. Sí, porque ahí Instagram es como el psicólogo, el psicólogo de todo el mundo. Sí, el psicólogo. Hay una situación... Instagram viene siendo como la fiscalía de todo el mundo. Sí, todo el mundo. Ahí tú vienes y pones tu querella, tu denuncia, retiras tu denuncia. Peleas. Peleas. Lo único malo es que ponen la querella, pero cuando se resuelve no lo dicen. Eso no se queda así como en el aire. Te quedé esperando. Tú te quedaste esperando. Sí, Instagram es ese escenario perfecto para usted. Sí, porque hay gente que se desahoga, entonces tú te quedas como cuenta el chimentero. ¿Y en qué quedaron las fotos de la esposa de Sergio Carlos? La borrosión. La foto. Ay, pero por Dios. Me refiero en relación a que Instagram es como la palestra pública de todo. Vamos a ver. No, chicos, pero yo no quiero terminar la semana, terminar la semana sin hablar de Karen Yapor, que fuimos hace unos días a conocer los detalles de ese gran proyecto. Me sorprendió. Yo, quizás, nosotros que vamos a tantas actividades y en estos días que se han iniciado tantos proyectos en la televisión dominicana, me sorprendió. Ese proyecto que tiene Karen Yapor es un proyecto que yo, lo que vi en la pantalla fue algo que yo quiero terminar de verlo. Sí. Entonces, qué bueno que sigan naciendo proyectos que conecten a la gente, que la gente se quede en la televisión. Tú puedes decir y tú puedes comparar, todo está hecho, claro. Pero lo que yo vi fue un trabajo bien terminado, una producción bien hecha. Cuando vi el tema de que Casado en Caos era Karen Yapor, yo pensé que quizás Yapor era sola presentadora, vi que hay como ese acompañamiento con Daniel Zarco, que hacen una energía muy bonita y me encantó lo que he visto hasta el momento de todo lo que tiene que ver con Casados en Caos. Es un proyecto desde las redes sociales, veo que se está trabajando para que las cosas se hagan bien y estoy feliz de que la televisión dominicana en apenas una semana se hagan anuncios tan importantes para el desarrollo y la creación de nuevos proyectos. A mí me gustó Casados en Caos. Ahora no sé si ustedes pudieron ver cuál es su opinión. Mira, a mí lo que más me llamó la atención, al principio cuando Karen anunció que venía con este tipo de programas, uno puso en duda. Y qué bueno que me cayó la boca porque yo fui uno, mi amor, que dije, ay, eso va a ustedes. Señorita Laura. Señorita Laura, no, mi amor, con lo que vi, el resumen que presentaron a la prensa, me gustó porque se ve con calidad, se ve una energía bonita entre Daniel Zarco y ella. Ella se ve bien. Hay una armonía. El concepto le va bien a ella. Y como ella lo dijo, puede ser que son soluciones de problemas que muchas personas quizás no tienen a mano. ¿Me entiendes? Muchas veces tú tienes un problema con tu pareja, tanto económico, tanto de situaciones del hogar, que muchas veces tú no tienes esa ayuda de buscar ese profesional y en ese tipo de programa van a tener mucha ayuda. Me gustó mucho como la energía. Y los profesionales que van a estar ahí porque cuando tú dices, espérate, va a haber en el caso mío una Ana Simó que yo sigo su programa, que me gusta la forma como ella conecta con la gente porque no es solo una gente que sea un buen psicólogo, que sea un buen terapeuta terapeuta de pareja, una persona que conecte con el público. Que tenga conexión con el público. Entonces, eso me gustó. O sea, todo el que está ahí son personas que son bien conocidos. Sí, porque ellos van a tener un economista, van a tener un abogado, van a tener un psicólogo, una cochevida. Bueno, el doctor Minaya, que habló con nosotros esta semana, Mario Minaya, está ahí. Entonces, un sinnúmero de especialistas, un sinnúmero de especialistas que cada uno, digamos, desde su punto de vista profesional, van a comentar y hablar y obviamente pasarán un grupo de figuras del medio que también emitirán sus opiniones dentro de lo que será este proyecto que ya es en el mes de septiembre, ¿verdad? Y la gente decía, señorita Laura, si yo pudiera, quizá, buscarle una combinación de señorita Laura con caso cerrado. Eso te iba a decir, yo de compararlo con algo, lo compararía con caso cerrado, porque es más esa línea. Pero si ustedes se dan cuenta, ese proyecto de caso cerrado, al día de hoy, la gente sigue viendo caso cerrado. Le gusta. Le gusta. Aún sabiendo que todo eso es preparado. No, yo lo superfueñé todo día que se me cayó ese sándalo. Ay, por Dios, Richard. Quizás, oígame algo, quizás. Lo hacen muy bien. Quizás las personas no se han dado cuenta, pero miren cómo productores como René Brea, como Alberto Salla, están regresando a la televisión. El mismo Iván Ruiz, está haciendo un gran trabajo dentro del Canal 4. El mismo Iván Ruiz. Entonces, con este tipo de proyecto, también entonces hay que agradecerle a Karen Yapor que regresa a la televisión, tipo, como Alberto Salla, como productor. Totalmente. Que tenía mucho tiempo que no hacía, quizás, un proyecto para televisión. Para televisión. Y que automáticamente tú miras lo que ellos hicieron y lo único que pasa por tu mente es, además de la calidad, el costo de una producción como esta. Y se lo preguntaba, Karen, Karen, esto es súper costoso. Me dijo que sí, que ella no escatimó ningún tipo de esfuerzo para sacar un proyecto a la altura y para ella crecerse. Mira, una de las cosas que yo le aplaudo. Felicidades. Y yo se lo comentaba ante ustedes, es que cuando yo fui al estudio en un momento que estaban grabando uno de los capítulos, cuando yo vi esa escenografía de Fidel López, yo le dije, miren mis respetos, porque qué vaina tan bien hecha, cuánta estética, cuánta calidad. De verdad que eso también enriquece nuestra televisión. Y mírame una cosa. Yo, cuando estoy viendo a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué a Tania le calló la boca? Porque ella dijo que la televisión, que lo que ella ve en televisión las queda. Sí, pero ella todavía no ha visto ese programa. No, no, pero le va a callar entonces. Mira, óyeme algo, Moisés. Yo estoy viendo el resumen que está en la pantalla del cine y yo cada vez que estoy viendo algo digo, ay, pero Karen, ya por estar repitiendo como ropa. Porque yo como que he visto esto. Pero esa ropa yo la vi, pero yo pensando en mi cabeza digo, pero eso yo lo vi. Ese vestido ya yo lo había visto, mi amor. Resulta que Karen dio la noticia ahí en esa rueda de prensa que esa ropa es como... Moda sostenible. Moda sostenible, reciclaje. Una persona se encargó de revisar su closet, así que cuando ustedes vean la transmisión de los programas van a ver quizá esa ropa y van a decir, pero yo voy a Karen ya por en tal actividad con eso. Mi amor, eso tiene un propósito y me gustó a mí esa parte. A mí lo que sí me dijeron, por ejemplo, que durante la grabación ella estaba muy enfocada en otras cosas y no como en cómo hablar y cosas. Sin embargo, en lo que cosas. Porque la gente chismosa... En vez de espectacular, por ejemplo. En vez de regla. Y no es cierto. Pero ella no la va a bajar, tú no la conoces. Pero por eso, yo no lo dudé. Eso es parte de ella. Y ellos ensayaban. No, y también acuérdense que ella también, ella decidió estar al lado de un profesional que le suma. ¿No? ¿Quién es el estilista? ¿Quién es el estilista? Oye, que le suma. Es un programa en vivo, o sea, ella puede hacer lo que sea. Al final eso se edita. Sí, pero también una cosa, un ejemplo que le suma, que es el caso de Daniel Sarkozy. Pero si ella se descuida, se la puede tragar. Porque Daniel es una figura muy grande. En caos con Daniel Sarkozy. Y terminan ellos matándose. No, mi amor. Porque me dijeron... No, 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 Daniel... Lo que vi, mi amor, me gustó mucho la química de los dos. Y se nota que... Y lo bueno es que lo vimos en este encuentro de prensa, como llegaron. Lo hemos visto dos veces. Entonces tú notas de que hay un respeto y una química entre ellos de verdad. Sí, Kenny. Porque él mismo dijo que no había interactuado tanto con ella y se sorprendió. Sí, Kenny, pero yo fui otra que me sorprendí. Porque cuando yo vi a Daniel, la primera pregunta que yo le hice en esa primera rueda de prensa, ¿cómo es de conocer a Daniel Sarkozy, que siempre ha sido la imagen principal de la mayoría de los programas, tú iba a pasar a ser como un, vamos a decir, el segundo? Sí, claro. No, porque no era... Pero él se ve el primero. Pero ahí se ve... Invencionista a los dos se ven ahí. Sí, mi amor, ahí se ve como que es Karen Yaporzy. Y Daniel Sarko, tú sabes. Totalmente. Y eso me sorprendió porque te digo, yo le hice esa pregunta en esa primera entrevista. Y óyeme una cosa, el proyecto es algo totalmente diferente a Yapor. Totalmente. Pero mi amor, Yapor no perdió su esencia porque se ve bella, se ve sexy, se ve relajada y tiene su toque de humor como en ella. Y fina, así como con garbo. No, y tira sus pullas también. O sea, porque Yapor, ¿saben? Es fuerte. Es la Yapor. Donde ella misma reconoce que no todos los matrimonios son perfectos, incluyendo el de ella. Pero en la rueda de prensa se lo dijo a Mariano. Por eso. Ay, normal. Con cosas que yo tengo que lidiar. Ay, no, no, pero es lo que te digo. Y ella no es la que tiene lodo, muchacho. Sí. Y el cartel de Jeff Asit. Lo que pasa es que, Pito. Mi amiga. Yapor, te amo. Ya comenzó a darte like. Perdón. Ya le estás dando like. No, mi amor. ¿Qué es lo que te dijo? En la rueda de prensa. Yo estaba en la doctora y te grabé. Ah, pues entonces. No me grabó porque el camarógrafo nunca me lo entregó. El video que te lo mandó. Esa parte no la grabó. Donde Yapor dice, mi amor, que le encanta mi trabajo. Maldito. Por eso que estoy hablando bien tuyo, moreno. No, de diablo. No, no digas. No, y te recibió con mucho cariño. No, no, no me recibió con mucho cariño. No, la única que mencionó fue a la pita. Porque aquí a más nadie mencionó. Increíble. Y la pita crecida como la rosa. Mi amor, yo estaba. Mira, dale esa llamadita. Y cuando ella llega a la actividad, cuando ella llega a la actividad, me ve de lejos y dice, ¡Ay, mira a Luz García! ¡Qué perra! Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, hola. El equipo de la Fórmula. Hola, Chispero. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, gracias a Dios. Sí, cuéntanos. Estos cuartos te puso en la acción para este programa. Se lo va a sacar en dos meses. Oye, porque este programa está bueno. Te lo puedo decir a sinceridad. El programa está muy, muy, pero muy bueno el de Cariño. Tiene y tiene... Así que encarnación, tu dinero está seguro. No, mi amor, no te equivoques. Porque también esa es una parte que uno tiene que comenzar a corregir. Tú sabes que de la como así le hizo la pregunta a Wanderly, yo le decía a ella, me decía ella, ¿cómo el costo? Porque yo le pregunté del costo de escenografía. Ella me dijo, bueno, un dinero que lo estoy poniendo yo. Porque ella vino, se fajó con su equipo de ventas, tiene buenos patrocinadores, Karen ya por factura, por sus redes sociales. Es decir, y ella, no es de que su marido le da todo su dinero. Eso no funciona así. Pero que también ella es una figura potable, señores. Cuando presenta proyectos, señores, la gente la va a apoyar. No, y vamos, una de las cosas que cuando presentaron el preview, que vimos todo, habían tres grandes marcas ahí apoyando. Y esas marcas nos dan dos pesos y te den mecusa. Kenny, pero yo le pregunté a ella de la transformación de la televisión y Karen. ¿Qué pasó? Respondió. Fue ella. Ya después de lo que hemos visto de esta... Bueno, pero yo no le llamaría transformación. Le digo que quizás que han surgido proyectos nuevos, si se pueden llamar nuevos. Pero yo espero que ya después de lo que hemos visto de esta producción de Sayas y de Daniel, pues entonces sí comencemos a revolucionar lo que es la televisión dominicana. Perdóname. Lo dijo que... Perdón. Perdóname. Ella dijo... No, tampoco te vas a rescatar la televisión dominicana, Karen. No, ya dice calidad. No, no, tampoco porque ella descubrió la guatina. Pero tampoco ella descubrió la guatina. Y además ella tiene con qué, Kenny. Porque yo con los cuartos que tiene Karen, ya sean de Edwin o de ella. Un sábado gigante internacional. No, no, no. Claro, o sea, te lo aplaudimos y te lo comenté allá. Me encantó lo que vi. Ibas predispuesto, pero lo que vi me fascinó. Y todos los domingos, ¿verdad? Sí. Lo voy a estar viendo. Feliz de la vida porque me encantó. Pero tampoco tuvieron que cubrir la guatina, ¿eh? Ay, señores, así no. Y tú sabes que me gusta... Tú sabes que me gusta, antes de finalizar. Sí, por favor. Que a todas las actividades que ella tiene, su esposo la acompaña. La acompaña. Mira, pero le da su espacio. Él se mantiene. De lejos. De lejos, no va de que con 70 seguridad, no va, mi amor, incluso hasta va vestido como más tranquilo que ella. Totalmente. Bajo perfil, totalmente. Muy bajo perfil. Que ella es la figura. Sí. La deja ser. Pero tampoco descubrió la guatina ahí. No, también. Vámonos, vamos. No, también. No, también. Gracias.